Y vamos a ver si el equipo amarillo logra ganar y barrer el día o el equipo escarlata logra empatar y forzar a un dramático desenlace hoy viernes de eliminación. Mira la nutria Marco, él está feliz, mira eso. Después cuando está lleno de rash, no sabe por qué quiere que Dr. Fit lo cure. Qué lindura, ahí le va a dar un zap, estar puñido hasta en el cielo de la boca. Bien, vamos a competir señores, ahí está, se levantan y se colocan en posición porque vamos a empezar la última de las competencias. El equipo rojo la única opción que tiene es ganar para tratar de empatar si no los amarillos barren el día. Así que vamos a iniciar la competencia con los Minions, miren a los Minions, él está de juez, ese es un Minion y el otro es un troll. Vamos a iniciar, arranca la competencia en 3, 2, 1, calle 7. Arranca la última competencia de la tarde, Ramiro es malo, no le hagan caso. Arranca la competencia, estamos viendo que se enfrentan por parte del equipo escarlata, es Daniel por parte del equipo amarillo, es Ricardo. Daniel en el primer intento coloca ese penalti y da la primera campanada y la oportunidad ahora es para la bandera de Colón. Aquí estamos viendo cómo tiene que atravesar ese parrón para poder entonces colocarse en posición de penal. Campanada María también, la que sale ahora es Sara, que va a tener que enfrentarse a Giovanni y Giovanni, pateando, intentando, vamos a ver si lo hace bien la colorenza o si la gata chorrerana logra poner al equipo amarillo adelante. Falla Sara, Giovanni coloca el penal, da la siguiente campanada para los escarlatas que llevan dos. La oportunidad ahora para el Vaquero del Oeste y toma altura. Adrián hace esta prueba por lo alto, pero Sara empata el marcador y ahora el que sale es el que todavía está expuesto, Andrés Gil. Adrián, que da la siguiente campanada. Andrés Gil, que intenta nuevamente con la campanada de escarlata, la que sale es la bailarina Denise. Andrés tira y falla nuevamente en la segunda oportunidad. Vamos a ver cómo le va al colombiano. Ahora sí, logra meter ese penal, regresa para dar la campanada del empate y la oportunidad es para Mónica Lideriz, que coloca una buena patada, coloca bien ese balón y pone el equipo escarlata nuevamente adelante en el marcador. Y con su campanada el que tiene la oportunidad es el mago Juan David. Recordemos que hoy él está compitiendo en reemplazo de su capitán, Mayron, intentando. Tanto Mónica como Juan. Vamos a ver quién coloca primero ese balón. Lo hace el mago. Los rojos tratando de remontar. Recordemos que están obligados a ganar esta última competencia para empatar el día, ya que los amarillos ganaron la primera y la segunda. Tienen ya 300 puntos. Y con esta victoria, el equipo rojo podría empatar, ya que este penalti mortal es valido por 300 puntos. Nueva oportunidad para Giovanni, que tira y falla. Oportunidad para Mónica, que se perfila. Giovanni, que se pasaba por el medio. Vuelve a fallar la capitana de la febre amarilla, Giovanni, que sigue intentando. Aquí tienen que tratar de ser efectivas al momento de patear y la lluvia no les va a hacer esta misión nada fácil. Mónica, que sigue teniendo inconvenientes con el tema de la puntería, tiene que aprovechar para meterle velocidad. Giovanni, si quiere el equipo escarlata, empatar la tarde de competencia. El tiempo avanza. Ya tenemos dos minutos con 25 segundos de esta última del día y ambas competidoras en este momento se encuentran intentando y fallando. Se perfilan las dos. Tira nuevamente. Ambas vuelven a fallar. Recordemos, el equipo rojo obligado a ganar. Y Giovanni, haciendo lo propio, viene y da la siguiente campanada para el equipo escarlata, que lleva siete. Están comenzando a tomar una amplia ventaja y tienen que saber aprovecharla porque el equipo amarillo podría remontar en cualquier momento. Y si logran hacerlo, hoy tendríamos una barrida por parte del equipo de la febre amarilla. Pero Mónica está teniendo una mala racha en este momento, tirando y fallando. Obviamente no es nada fácil para ella patear con lluvia. Logra hacerlo, sale del atolladero, da la siguiente campanada, pero también lo hizo el vaquero. Ahora el marcador cambia, pero el equipo rojo le dobla la cantidad de campanadas porque tienen ocho contra cuatro del equipo amarillo. Patrick, con un buen tiro, logra hacerlo en la primera oportunidad. Mientras tanto, en el carril escarlata, el juez Pablo le coloca una penalización a la bailarina y esto obviamente favorece a las intenciones del equipo amarillo de recortar, pero qué buena puntería. Se nota que ha jugado a fútbol, ¿eh? Denise mete otro penal, otra campanada para el equipo escarlata que empieza a liderar esta competencia. Seis campanadas para el equipo amarillo, nueve para el equipo escarlata. Ambos competidores colocan nuevamente este penal, campanada amarilla, campanada roja, y aquí el que sale ahora es el bicampeón Daniel y por parte del equipo amarillo es Andrés Gil que intenta en el segundo, logra hacerlo y Daniel falla en la segunda oportunidad. Poco a poco los amarillos comienzan a recortar. Daniel vuelve a tirar y vuelve a fallar. La oportunidad nuevamente es para Mónica. Daniel consigue el penal. Viene a la siguiente campanada cuando ya llevamos cuatro minutos con 15 segundos de esta última del día, Ramiro. Así es, Marco, y por acá los pájaros tirándole a las escopetas. Ana Horna diciendo que no se patea con la puta. La única buena competencia que hizo que desiste fue una de fútbol y ya se creó una autoridad. ¡Qué barbaridad! Aquí está. Saludo a Ana Horna que está por acá dando sus impresiones. Bien, pero mejor que no tiene micrófono. Sigue la competencia rápidamente el equipo rojo está cuando va a ser lo suyo. En este momento los zapatillos tratando de recortar. Vemos el marcador en este instante y vemos cómo los rojos llevan 12 anotaciones o 12 campanadas y los amarillos tienen nueve. Entonces, los que tienen que poner el esfuerzo son los amarillos que estuvieron muy cerca de una barriga. Entonces, tienen que meterle velocidad. Para eso está el Mr. Style metiéndole spinning. Ahí lo vemos en la estructura. Oye, esto me recuerda como un juego de Mario. Chévere. Saludo para la generación Nintendo que son los que arman acá las competencias. Muy bien. Inicia entonces Denise su periplo en la competencia tirando rápidamente metiéndole velocidad. Ahí vemos a Enrique que es el pasador de Denise y el pasador de los amarillos es el dragón Denise anota. Sigue la competencia Sara la encargada por parte de los amarillos por parte del equipo rojo viene el Magichan a meterle velocidad a meterle spinning. Ahí lo vemos entonces rápidamente pasando por la estructura mettería. ¿Qué pasó? Cuidado con la cámara. ¡Epa! Esa cámara cuesta más que la competencia misma así que cuidado señores. No me la golpeen por favor y gracias. Ahí está. Tiene entonces la campanada el Mago cuando viene Daniel. Daniel a meterle velocidad también. Vemos entonces que Andrés también anota raiza bastante preciso a la hora de hacer los tiros. Viene Mónica Lee ahí la vemos ella lo hace por la parte de abajo como da chévere paso a paso muy bien. Ya está en el otro lado entonces sigue la competencia para el equipo rojo que anota con el señor Daniel. Vemos entonces a Mónica haciendo los suyos tiró, 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 tiró afuera viene la Barbie de Colón se prepara oye ¡Honror! ¿Qué pasó? Esto es fútbol Joani ¿Qué fue? Pareció un gol de campo al estilo del fútbol americano ahí está Joani se prepara tira y hoste también la china no logra ninguna de las dos anotar se preparan tiró, 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 tiró tiró, tiró fuera y también la china oye pero están como coreografía no logran anotar ninguna de las dos se prepara nuevamente Joani y ahora sí anota de punta como no le gusta a Ana Horna pero bueno así también se anota Ronaldinho anotó goles así no pasa nada Ana bien campanada entonces para Mónica tiene el vaquero y rápidamente anotó viene el señor Patrick a ese ella no le dice nada porque ese es su competidor favorito ahí está ese está bien enseñado dice Ana por acá sigue Denise entonces metiéndole feeling tira y en la primera ah no pensé que anotaba pero no el Minion no me permitía ver y estamos ya Marco en el último minuto de la competencia último minuto de la competencia de parecer el equipo rojo está cumpliendo la misión si logran llevarse esta competencia empatan el día y vamos a tener un dramático desempate y aquí estamos viendo que Denise logra hacerlo nuevamente y mantiene a raya el equipo amarillo que estaba regresando son 16 campanadas amarillas y que tiene la oportunidad ahora es Sara por parte del equipo rojo es el mago Juan David nuevamente 19 campanadas rojas y el tiempo terminando se quedan 30 segundos lo logra Sara viene a meter la velocidad en la siguiente campanada le da la oportunidad Andrés Gil el mago vuelve a fallar vamos a ver si los rojos logran hacer esas dos campanadas pero ahora si los amarillos logran hacer esas dos campanadas pero ahora los rojos dan otra más y se vuelven a alejar y esto va a estar bastante complicado me parece que el equipo rojo va a empatar el día porque esta competencia termina en 5 4 3 2 1 tiempo se empata el día señoras y señores y ahora tendremos que definir esto con la tanda del tiembla tiembla